¿Cómo lo metí en una jaula y que venga un científico y después le ponga en una puerta una bombilla, una lata de berberecho y en la otra un... un... ¿un cepo? ¿De qué estamos hablando? Que tres minipuntos y un minipuntos y un minipuntos, por favor, si hay que explicar de qué va esta vaina, pues explica. Mira, ya que dices tú, Javier, voy a contar mi caso, mi caso concreto. Me pongo yo, de ejemplo, una persona ajena a un transautero, voy a contar lo que me pasa a mí, a mí concretamente. Yo vivo en un pueblo a 30 kilómetros de Madrid, por las 6, no puedo presumir, y... Tengo un perro, un perro, un perro grande. A mí que me gustan los perros pequeños de mierda, me gustan los perros. Que se vea que hay perros, que no hay que dar explicaciones, y... Es un perro de mano, un perro que me da miedo a mí, me quedo en mi tiempo, ¿qué es esta bestia aquí en mi casa? Con el roce y los mordiscos, que coce el cariño, y... Y de puto de nombre, puto, puto, ¿verdad? Como verás, que es Walt Disney, y... Y nos ha pasado a pasar todas las tardes, y nos reunimos en una esquina del pueblo, todos los amores, pero grandes. Allí nos metimos a los perros pequeños de mierda, y solamente perrajo o gore. Nos metimos a los perros, y nos saltamos a la vez. ¡Venga perros, y no por el pueblo a sembrar el pánico y el terror! Y nos quedamos allí orgullosos, los amores, los perros grandes, hablando de temas de perros grandes. Pues que conste que mi perro grande de feca más grande que tu perro grande tiene la cabeza más grande, tu perro grande tiene las patas más grande, tu perro grande tiene las patas más grande, no tu perro grande. Pues mi perro grande... Pero estos temas se acaban, ¿no? Y un día, eh... En el grupo, una persona de edad madura, de edad poeta, dice, por favor, ¿por qué no dejemos de hablar de temas de perros grandes? Y hablamos de otras cuestiones. Y dije yo, ¿de qué, de qué? Y dice, ¿por qué no hablamos de la diferencia entre el punto y los tres minipuntos? ¡Qué bestia! ¡Ese es mi tema! Y si crees que yo soy catedrático de mérito de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, hoy descubrimos hace quince años que, bueno, en realidad un punto y tres minipuntos es lo mismo. ¡Digo, apárate, viejo! ¡Que inoculas con mensajes enfermos a los jóvenes de menos de cincuenta años! ¡Viejos! ¡Déjate, viejo! Bueno, mira que luego, que mi papá está en tu casa y dice, me voy al aeropuerto con una chiquita de tijeras, me voy al aeropuerto de Barajas, a ver salir aviones, que con esto no le hago... Yo a nadie y a mí me entroquía. ¡No! ¡Y no vas a hacerlo! Reprimiendo tu idea de un terapia evolucionado. ¡Eh! ¡Que somos manos! ¡No! 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 Y van por el aeropuerto y te surge una duda que... que te puede surgir. Y entonces, pasa una persona por el pasillo y le dice, eh... persona... ¿Es usted constructor de aviones? Y dice, sí señor, después de que casualidad. Bueno, me toca la lotería. Y dice... Usted, usted constructor, ¿por qué no hacer los aviones del mismo material de la caja negra? Y así cuando nos demos una hostia, salimos todos andando. Y a mí no nos metan líos, que bastante no tengo yo con lo mío. Y de repente, de repente, te viene una persona que no conoces de nada, que le hacía en la espalda y tú pues tratas... Perdona, perdona, perdona. ¿Puedo repetir esto último que has dicho? Sí, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Si es una persona que no conoces de nada, te da así en la espalda y... ¡Para, para, para! Es que menos mal que me he dado cuenta. Hay un error narrativo, menos mal que me he pegado. Vamos a ver, tú estás, entiendo, hablando con una persona hacia adelante, ¿no? O sea, con tu capacidad...